Hola amigos bienvenidos a Júntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te gusten mis recetas porque son muy muy bajitas en carbohidratos las hace perfectas para el estilo de vida cetogénico y son aparte deliciosas ahorita les voy a hacer unos quesitos con una mermelada de frutos rojos están deliciosos esta receta ya me la habían pedido bastante había puesto fotos en facebook y en instagram y aquí está porque se los prometí y lo prometido es deuda la pueden acompañar con unas galletitas saladas que tengo la receta también en el canal se las pongo aquí en arriba el link el enlace a esto y también las pueden acompañar con las galletitas de canela dulces de cualquier manera son exquisitas son deliciosas vámonos con los ingredientes para la mermelada que le vamos a echar arriba del quesito y esto es lo que vamos a necesitar es estas son las frutas que yo conseguí pero obviamente ustedes pueden utilizar únicamente fresas únicamente arándanos únicamente frambuesas yo las conseguí así es una combinación de todas las frutas y voy a utilizar toda la bolsita son 16 onzas y están congeladas voy a utilizar también el decorante es el decorante que ustedes se quieran yo les voy a dejar aquí abajo en la descripción la lista de decorantes que son mis preferidos esta es de fruta monje se las voy a dejar también en la descripción y voy a utilizar 4 cucharadas soperas de estas una cucharada de chipotle voy a utilizar también amigos en tequila no me van a andar diciendo que eso no es que toiza es únicamente una cucharadita para toda la receta si es que nada más es para darle sabor es una cucharadita de tequila pero si se sienten como que ustedes el tequila no es para ustedes entonces les tengo la opción el extracto de ron esto es para que salga la mermelada con un sabor así como a licor delicioso obviamente no se lo tienen que poner ni el tequila si no quieren ponerle eso tampoco ponganle vainilla vainilla es como para toda la gente entonces si no tienen tequila si no tienen ron ponganle vainilla voy a ponerle también limón es dependiendo de las frutas que ustedes compren lo prueban por qué tan ácido está y de ahí van a estar de ahí va a estar dependiendo cuánto limón van a poner y ya por último goma santana si no tienen goma santana le pueden poner una cucharadita de las chiquitas de las de té de chía y si tienen goma santana entonces es muy poquitito es como una pizquita porque esto es muy poderoso y aquí está y la voy a poner a fuego medio alto aquí la tengo en el número 3 y voy a estar poniendo la 16 onzas de las frutas amigos voy a estar necesitando para el queso y nueces y estas son las nueces que yo utilizo son las nueces pecanas las voy a estar poniendo a tostar esto es dos cucharadas de esas necesitas las vamos a reservar pero las quiero tener ya de una vez tostaditas y a las frutas le voy a agregar el decorante aquí está es una cuchara sopera una dos tres y cuatro voy a agregarle también aquí la cuchara de chipotle aquí es a consideración de ustedes si quieren usar nada más media cucharadita pero pues yo voy a usar una cucharada entera un cuarto de limón este es medio limón le voy a agregar la mitad de aquí y luego al último lo probamos a ver cómo nos va de dulzor voy a revolver esto muy bien lo voy a tapar y ahorita regreso con ustedes acá se me están tostando las nueces mientras que se cocina la mermelada vamos a preparar los quesitos la primera opción es muy facilita es nada más ir a la tienda y comprar un quesito de cabra en mi supermercado los venden así este estaba al 50% de descuento y pues aproveché y me los compré cuando tienen muchos quesos en especial yo lo que hago es comprarlos y los congelo queso de cabra normal no tiene absolutamente nada de sabor ni nada es un quesito de cabra y para la otra opción voy a estar utilizando media barra de este queso voy a estar utilizando también las nuecesitas que tostamos bien tostaditas vamos a empezar con la preparación de el quesito esta es la mitad de el queso philadelphia o queso crema media cucharadita de las chiquitas amigos de el decorante de su preferencia media cucharadita aquí le voy a agregar una cucharada de las nueces que ya tenemos tostadas lo voy a mezclar todo muy bien lo vamos a bañar con estas nuecesitas por aquí por afuera y vamos a meterlo al refri mientras que acabamos de hacer la mermelada amigos ya esto tiene como 12 minutos aproximadamente en el fuego y así se ve yo quiero que las fresas queden así un poquito o sea están cocidas pero están todavía enteras y quiero que así queden para que les dé una presentación más bonita a los quesitos ahorita que los montemos así es como queda ya la fruta ya está perfectamente bien cocidita pruébenla en este punto de dulzor y de limón es el momento de agregarle la goma santana esto es un cuarto de cucharadita y yo le estoy poniendo la mitad del cuarto es algo muy muy pequeñito muy poquitito porque esto es muy potente y lo voy a espolvorear lo voy a dejar que hierva a unos dos minutos aproximadamente para que tenga tiempo la goma santana de actuar y ahorita regreso para ponerle el tequila transcurridos los dos minutos es tiempo de agregar una cucharada de tequila si ustedes no le quieren echar tequila como les digo pueden utilizar el ron o si no pueden utilizar vainilla así se ve y es momento de apagarlo lo voy a dejar a que se enfríe para montar los quesitos amigos ya dejamos enfriar la mermelada o lo que le vamos a poner arriba y vean ustedes que delicioso miren la consistencia es tan facilito montarlos después de aquí este es el quesito de cabra y la bolita de queso bañarlos se me hace agua la boca y vamos a acompañarlo con las galletitas ya tienen ustedes la receta de estas ricas galletas en el canal prepárenlo para su próxima reunión pues exquisito van a quedar súper súper bien regálame un like si te gustó la receta suscríbete a mi canal ve y visítame a Juntate con Isa en Facebook y etiquétame si lo preparas en Instagram que tengas buen día bye bye ¡Gracias!